¿Cómo están? Soy Fausto Ponce y quiero darles la bienvenida a esta serie de videos que se llama Todo lo que debes saber sobre la serie Rings of Power La serie que es la especie de precuela del Señor de los Anillos Que está en Amazon Prime Me emociona mucho, la verdad, porque soy fan de Tolkien, soy fan del Señor de los Anillos Y nunca he podido hablar de él, o casi no he hablado mucho en mi etapa como periodista En ninguno de los lugares en donde he trabajado, creo que no he tratado mucho el tema Entonces, la verdad es que me gusta mucho y me emociona Ahora bien, es raro, porque tampoco estamos hablando de la adaptación de un libro hecho de Tolkien Es decir, Peter Jackson adapta al Señor de los Anillos y le queda increíble Pero lo que se va a hacer con Rings of Power es una historia que es campo fértil para crear nuevas aventuras Nuevos acontecimientos, porque Tolkien no la tenía muy bien establecida Ahorita vamos a platicar acerca de eso En fin, entonces, bueno, Rings of Power finalmente es anterior al Señor de los Anillos Miles de años antes del Señor de los Anillos Y empezaremos por ahí, para hablar del contexto Lo que sabemos ahorita de la serie Lo revelaron un poquito antes de la salida del artículo de Variety Y del trailer del Super Bowl O sea, se reveló que iba a ser acerca de la segunda edad Y iba a estar involucrada la historia de Númenor ¿Qué es Númenor? Es una isla que tiene un reino muy importante Los hombres que es muy poderoso, se vuelve muy muy poderoso Tan poderoso que desafía a los dioses Y entonces los dioses dicen, ah sí, pues Entonces les avientan ahí una ola enorme y destruyen todo y los hunden Etcétera, etcétera, etcétera Bueno, hasta ahorita sabíamos eso Pero entonces sale, insisto, el artículo de Variety Y lanzan el trailer del Super Bowl Y vamos ahí juntando un poquito más las piezas Entonces vamos a empezar por el inicio Sobre Rings of Power ¿De qué trata Rings of Power? Bueno, Rings of Power trata acerca de la creación de los anillos de poder Que es finalmente lo que vemos en el Señor de los Anillos Bueno, lo que vemos en el Señor de los Anillos Es el desenlace de estos anillos y de la trama Que empieza miles de años antes Finalmente Frodo tiene que ir a destruir el anillo único Que va a atar a todos los demás anillos El anillo único lo hizo Sauron Es el Señor Obscuro Y en el Rings of Power, repito Vamos a ver cómo se construyeron todos estos anillos En el Señor de los Anillos nos dicen que hay tres anillos de los elfos Bueno, de siete para los enanos y nueve para los hombres Y solo vemos, o sea, de los heranos no sabemos qué pasó con los anillos Y ni quién los tiene Y los elfos al parecer, bueno, Elrond tiene uno Galadriel tiene otro y Gandalf tiene otro Ya después platicaremos también sobre cómo llegaron esos anillos a sus manos Bueno, lo que se sabe Tolkien tiene ahí varios huecos en las historias Pero tiene un mundo muy vasto Pero hay cosas que no escribió Es decir, hay cosas que le faltaron Bueno, entonces uno se pregunta qué habrá pasado Y se presta la especulación, finalmente ¿Dónde se desarrolla la historia? O cuándo se desarrolla la historia Más bien sería la pregunta Resulta que Tolkien concibe el mundo del Señor de los Anillos Desde su formación, desde que había un dios Se llama Eru o Ilúbata Y él crea a otros dioses Y así después crea el mundo Y dentro de los primeros dioses, bueno, pues había un Señor Obscuro Que es una especie como de Lucifer por ahí Que empieza a generar discordia Entonces, bueno, ese es el primer conflicto que tiene Tolkien en su historia Después crean a los elfos, luego a los hombres Y el Señor Obscuro va creando a su vez También, pues, otros seres ahí malévolos Para adueñarse de toda la creación De Eru o Ilúbata Y entonces, pues ahí con eso se generan las tensiones ¿Ok? Básicamente Ahora, toda la historia Tiene miles y miles de años Se divide en la primera edad La segunda edad y la tercera edad Bueno, hay acontecimientos anteriores a esta primera edad Ya a la primera edad estamos hablando que están los elfos y los humanos ¿No? Y los enanos Pero anteriormente Los dioses tienen sus propias historias Y también sus propias luchas ¿Ok? Pero son otras etapas Y miles de años también Entonces empieza la primera edad Tiene unos 3.000, 4.000 años Ahorita no los vamos a abordar con esa actitud Después está la segunda edad Que también tiene otros 3.000 y tantos años Y la... Perdón, la segunda edad 3.000 y tantos años La cuarta edad La tercera edad también Este... 1.000 y 4.000 3.000 y tantos años ¿No? Que es donde se desarrolla la tercera edad Es donde se desarrolla El Señor de los Anillos Entonces, bueno La segunda edad Abarca un periodo muy grande En la segunda edad Ya estamos Ya tenemos ahí Hubo ya un conflicto previo Entre los elfos Incluso los elfos y los dioses Hay un pequeño Hay una pequeña transgresión Los elfos están en la Tierra Media Ya se estaban peleando con Ya derrotaron No se están peleando Derrotaron al Señor Obscuro Del cual les decía que se llama Melkor Entonces, a este Señor Obscuro ya lo derrotan Entonces, entramos en una nueva etapa Donde los elfos están Con unos reinos Conviviendo con los seres humanos Pero Nos vamos a topar Con que El descendiente de Melkor Bueno, no descendiente de Melkor Digamos un espíritu oscuro Menor a Melkor Pero con el suficiente poder Para poner en jaque A todos los habitantes de la Tierra Media Pues va a ser de las suyas Y este personaje se llama Sauron Que es precisamente El malo Del Señor de los Anillos Que vemos Que tiene que Que quiere apoderarse del anillo único Entonces Ese es el contexto de la historia En miles de años Pasan muchísimas cosas Y Tolkien tiene varias historias al respecto Insisto Hay muchos claroscuros ¿Cómo le van a hacer para acotar todo esto? No lo sé También en esta segunda edad Resulta que La isla Númenor Bueno, el reino de Númenor Si es una isla Pero bueno Es un reino muy poderoso Entonces Los humanos empiezan a crecer A crecer, a crecer A crecer Y tienen tanto poder Que quieren eventualmente Pues Ir con los dioses Y desafiarlos Y son destruidos ¿No? ¿Cómo le van a hacer para ir Armando todas las historias Que ocurren en esta segunda edad Y que Sean significativas para los fans Y para un nuevo público? Eso es lo que está por verse ¿No? Tolkien Pues insisto Tiene un mundo muy vasto Y tiene como puntos clave Importantes Que es para los fans Pero En cuanto a historia Se refiere Pues hay muchos claroscuros Vamos a ver Cómo los llenan En la historia Y de nuevo Les repito Para que sea significativo Para los fans Y para nuevas audiencias Eso va a estar Interesante Ya de entrada Hay nuevos personajes Personajes que no están En el libro de Tolkien Bueno En los libros de Tolkien Vamos a ver Vamos a ver cómo reaccionan Los fans Ya hablaremos De eso Porque hay un personaje Hasta ahorita Que es una de las reinas De los enanos Que No figuran en la historia Pero no No es por eso Que causa Controversia Sino por el look Que tiene Que Tolkien ¿Quién dijo Que las mujeres Enanos De los enanos Tienen hasta barba Y se parecen Un poco a los enanos Y de pronto Podría ser difícil Distinguirlas Entonces eso está Interesante Se detalle Pero no se cumple Con el personaje Que vemos En el trailer ¿No? Ya hablaremos Un poquito más Adelante de eso ¿Cómo entramarán Las diferentes Aventuras Diferentes Acciones Diferentes arcos Dramáticos De los héroes No lo sabemos Nos identificaremos Con los nuevos héroes Tampoco Ojalá y así sea Porque entonces Me voy a divertir Mucho platicando de esto Los videos Seguramente En un principio Pues van a tener Todo que ver Con los libros De Tolkien Y poco a poco Iremos pasando a la serie Y haremos algunas comparaciones Pero seguramente Al final La serie vivirá Por sí misma Y probablemente Ya perdamos Tanto a la conexión Con los libros De Tolkien O por lo menos No estaremos ya Tan interesados En explicar Todo lo que hace Tolkien Porque pues no tendrá sentido ¿No? Pero bueno Mientras tanto Mientras se estrena la serie Hay muchas cosas Que platicar Para que ustedes Vayan entendiendo Cómo opera El mundo de Tolkien Qué esperar de la serie Y vamos a ir Platicando varias cositas Es inevitable Hacer las comparaciones Con la historia De Tolkien Inevitable Pero insisto Iremos aflojando O iremos poco a poco Pues sabiendo Que es otra historia Como ocurrió Con Game of Thrones Y los libros De George R.R. Martin Espero que el final De Rings of Power No sea desastroso Como el final De Game of Thrones Pero bueno Pues muchísimas gracias Por estar aquí Y nos vemos Y nos vemos Y nos esperamos En el siguiente Muchísimas gracias Por estar aquí Y nos vemos En el siguiente episodio En el que hablaré Sobre Galadriel Galadriel Es uno de los personajes Que vemos en el trailer Es uno de los personajes Que va a ser Muy muy importante Galadriel Es una elfa Que vimos en El Señor de los Anillos Y está muy relacionada Con el momento En el que Sauron Crea los Anillos de Poder Entonces es importante Abordarla Y tiene por ahí Unos temas interesantes Con respecto A lo que vemos En el trailer Espero que lo respeten O sea Es decir Podemos intuir Un par de cositas Con el trailer Ya veremos Si así lo interesan En la serie O nada más Es mera especulación De uno Pero en fin El siguiente episodio Vamos a hablar sobre Galadriel Y un poquito sobre Los elfos Y los conflictos Que pueden llegar a tener Muchísimas gracias Y nos vemos